Hola chicos, soy Eiko y hoy os voy a enseñar a hacer la trenza de Rapunzel. Para hacerla mejor usar una modelo, mejor que una cabeza de corcho porque con lo que pesa se os va a caer todo el rato. Y una peluca lisa, por favor, y que no esté muy enredada porque si no os va a costar muchísimo, ya lo veréis durante el vídeo. Pues nada, os dejo con este tutorial. Para la peluca de Rapunzel es importante que compréis una peluca de más de 100 centímetros porque tenéis que pensar que es un personaje que tiene el pelo muy largo. A ser posible comprarla lisa porque nosotras la hemos comprado rizada y mirad lo que ha pasado. Dios, que enredada está esta peluca. Lo que tenéis que hacer es dividir el cabello en cuatro cabos y poco a poco ir tirando un cabo y otro cabo encima del otro. Siempre que queden dos y dos a cada lado. Y así en orden ir trenzando e ir colocando las flores que habremos previamente colocado a cada lado del flequillo con horquillas. Si os sobra un trozo de flores lo podéis ir intercalando por el pelo para que quede más bonito y se vean más las flores. Y ya está, así de simple. No tiene mucho secreto, pero por favor, comprar una peluca lisa y que no tenga muchos enredos. Sobre todo la fibra que sea buena, que sea de canecalón porque se enredan muchísimo menos. Y así si las queréis planchar o hacerle algún rizo, pues como son resistentes al calor, lo podéis hacer con vuestra plancha de pelo. Pues ya está, aquí tenemos la trenza terminada y con las flores. Y ahora es vuestro turno de hacer esta preciosa trenza. Si tenéis algún tipo de duda podéis dejarnos un comentario abajo en la descripción. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!